¡Hola! Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a G00, el podcast. Yo soy su host, Alex, y conmigo están Nana y Fer. ¡Saluden! ¡Sí! Me gusta escucharlas otra semana más. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un experimento, vamos a adentrarnos a aguas desconocidas, porque, muy bien, como podrán saber en este podcast, o se podrán haber dado cuenta, es uno de nuestros temas fabs, es el K-pop. A las tres nos gusta el K-pop, consumimos K-pop en diferentes medidas, pero, pues bueno, es un género musical con el que estamos familiarizadas, ¿verdad? Pero, la cuestión es que, cuando uno escucha K-pop, pues, una de dos, o eres como que casual listener, de que escuchas casualmente a ciertos grupos, te sabes un poquito de sus rolas y así, pero puede que no llegas al extenso de saberte los nombres de todos los integrantes, o no te sabes todas sus canciones, nada más te sabes las canciones populares y así, ¿no? Entonces, cuando tú eres un oyente casual, no se considera que seas parte del fandom de todos los grupos a los que escuchas como de manera casual, ¿no? Así que, pues, en esta ocasión decidimos hacer el experimento, escogimos un grupo que como que ya topábamos, y dijimos, bueno, vamos a intentar estañar a Astro. Así que, pues, de eso va el episodio de hoy, de nuestra aventura adentrándonos al mundo de Astro, y así que, pues, vengan con nosotros a este viaje mágico, místico y astral. Eso sería básicamente, pero, ¿por qué decidimos intentar estañar a Astro? Cuéntanos, Ana. No, la verdad es que este capítulo fue mi idea, pero ni siquiera sé por qué se me ocurrió. La cosa es que yo ubico muchos grupos de K-pop y ubico muchísimas canciones, pero no me considero como perteneciente al fandom de nadie. O sea, de nadie, ni siquiera de IU, que es de la que topo como más, más canciones, y que puedo decir que sí, ya me he escuchado como que toda su discografía completa. Ni siquiera me considero como parte del fandom, porque realmente no siento que haga como que suficientes méritos para decir, ay, es que soy, no sé, Marmy, Aroja, o lo que quieran, ¿no? Pero resulta ser que llevábamos como una temática, así decirlo, de temas estelares, ¿no? El concepto de decir qué es una persona estrella, qué es una persona sol, y específicamente qué tipo de sol, y qué es ser una persona luna, ¿no? Llevábamos todos estos episodios donde clasificábamos como idols, actores, o gente de la farándula en general, en nuestras clasificaciones de sol, luna, estrella. Entonces, un día, estaba yo bañando, y justamente había visto un reel de Nunu en X-Drama, ¿no? Estaba viendo que él como que siempre hace este típico papel del chico como súper frío, que tiene un montón de problemas, y que tiene que desarrollarse con personaje e irse sanando, y ya después como que puede amar bien a la chica. Y pensé como, wow, esa es tan luna de su parte, y dije como, sí, pues con razón lo clasificamos como luna, ¿no? Toda la característica física, como de personalidad, como de trabajo profesional. Después empecé a pensar como, pues, un momento, él es parte de los astros. Después pensé, ¿qué miembro de astro sería cada astro, no? O sea, en plan, que J, ¿qué sería, no? O Moonbeam, ¿qué sería, no? ¿Será que Moonbeam sí será una luna? Porque ya lo traía en el nombre. O sea, cositas así. Todo esto mientras me estaba bañando. Y entonces salí, y les dije a las leeks, tengo esta idea que potencialmente podría ser millonaria, o potencialmente no. Porque aparte, otro de los temas en común en este podcast, es que nos encantan todas las metáforas, frases, flores, y contenido en general, que tenga que ver como con estrellitas y con planetas y cosas así, ¿no? Entonces yo les dije, es que posiblemente los astros podrían ser nuestros mejores amigos y nosotras aquí sin darnos cuenta, ¿no? En plan de que tienen muchos títulos también de muchas canciones que se escuchan como muy poéticos, ¿no? Pero realmente ninguna de nosotras lo sabía como que estaneado bien. Así que, pues, dije, ¿por qué no consolidamos ya bien todas nuestras teorías y asignamos un astro a cada miembro de astro, ¿no? Y vamos a ver qué macha con su personalidad y si componen verdaderamente un sistema solar completo o solo partes, ¿no? Pues así. Eso estamos aquí, en eso aquí, con pocos conocimientos en un inicio y ahora, pues, hicimos nuestra chambita, ¿verdad? La licenciada es más que yo, porque yo siempre estoy muy perdida en todas las cosas que se tienen que saber como del K-pop y así. Pues bueno, ya. Entonces aquí cabe aclarar que este episodio lo hemos estado planeando de que por meses, literal, por meses. O sea, este episodio, si no hago mal la cuenta, mínimo tiene de tres a cuatro meses de preparación porque nos tomamos esta chamba bastante serio para escuchar su discografía y como que enterarnos qué estaba pasando y creo que manifestamos el cierto documental, película, proyección cinematográfica de los astros porque justamente estábamos esperando alguna cosa como esa que nos hiciera como que la vida más fácil y ¡sas! que se proyecta. Y por eso aquí estamos, ¿verdad? Un día después de dicho acontecimiento para ver como la videoreacción. Bueno, podcast, reacción o comentario, como sea que le quieran decir. Así es, así es, porque aquí somos comprometidas. Aquí dijimos, bueno, si vamos a hacer la guía de cómo estanear a Astro hay que hacerla completa, hay que reunir fuentes, hay que reunir fuentes de medios, de bibliografía, de todo, todo, todo. Así que pues nos echamos un clavado a la discografía de Astro, tal como dijo Dana. También le echamos un ojillo por ahí a los muchachos, ¿verdad? Para ver quién era quién y así. Y pues antes que nada creo que podríamos partir con los resultados de nuestra investigación y de nuestro profundo análisis de personalidad de cada uno porque hicimos nuestro trabajo diciéndoles qué es Astro, qué es, por qué es un Astro y esas cositas. Entonces, pues primero que nada les diríamos que no confundir a Astro con el equipo de béisbol de los Astros porque pues eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de Astro K-Pop. Y ya, ese sería el primer señalamiento que haríamos en el podcast de hoy y pues enseguida les contamos qué es un Astro. A ver, así que cuéntame, Fer, ¿qué es un Astro? Un Astro. Astro es una boy band. Hasta está tronando el cielo, por mencionar a Astro. Es una boy band de Corea del Sur formada por Fantayo en 2015. El grupo está compuesto por seis miembros que son Injin, que eres el líder, MJ, Cha Anu, Moonbin, Rocky y Sana. Y el grupo debutó con su mini álbum Spring Up el 23 de febrero de 2016. Y el 22 de febrero lanzaron su primera canción, Hide and Seek. Es básicamente Astro. ¡Excelente! Muchas gracias, Fer. Pues como podrán ver, Astro es un grupo que ya tiene su tiempo, ya por, o sea, todavía pertenece a la tercera generación del K-Pop. Así que, pues se han hecho bastante conocidos. O sea, la empresa, por lo que investigué, era una empresa que se dedicaba más que nada como al manejo de actores. Entonces, todos los miembros de Astro tienen formación no solo de idols, sino también de actores. Así que puede que no los topen solamente por Astro, sino que los ubiquen por webdramas, que han hecho bastantes. Y también los pueden ubicar por kdramas, que son bastante famosos, como el de True Beauty, en el que sale nuestro querido Cha Unno. Y pues es como, él es el visual del grupo, y pues evidentemente es como que una de las caras más reconocibles de Astro, pero los demás miembros también han hecho como que otras actividades. Por ejemplo, Jin Jin tiene un podcast en Dive Studios. Y así, entonces, vamos a hablar un poquito más de estos miembros. También MJ ha salido en varios musicales. Y entre ellos es como famoso porque hizo el musical de Jamie en Corea del Sur, lo cual es como muy interesante porque estaba bastante joven cuando hizo ese musical. Y así, entonces, pues vamos a seguir hablando de estos muchachos. Y para ello, cuéntenme cómo conocieron a los Astro, así por primera vez. ¿Cuál fue su primer contacto con Astro? ¡Wow! Mi primer contacto con Astro, y sin buscarlo, y sin saberlo, y sin darme cuenta de nada... Fue cuando vi el drama de la historiadora novata, de el protagonista, obviamente es Nunu, pero yo lo vi realmente solo porque Netflix me lo recomendó, y no tenía nada más que ver. Y ni siquiera él salía en la portada, sino que salía una chica, chica que tampoco topó. Y, o sea, estaba bueno, pero no me encantó. Entonces, como que a la fecha, si tú me preguntas, ¿quién sale ahí? Te voy a decir como, no sé. O sea, solo sé que sale Nunu, y eso porque hoy en día lo topo, pero yo lo terminé de ver, y como que me dejó... o que... enojada por el final, porque siento que estuvo como muy chungo, y... y no, no topaba a nadie, neta, de los que salen ahí no topaba a nadie. Y luego salió True Beauty, que fun fact, es que yo leí el webtoon, y por eso vi True Beauty, no porque saliera Nunu, y ya después me di cuenta que se empezó a hacer como escándalo, porque todo el mundo decía, ¡Ay, es que va a salir el Nunu, va a salir el Nunu! Y yo de que, ¿y quién es ese? Entonces, ahí fue que ya como que le identifiqué la cara, y vi qué onda, pero tampoco sabía que era un idol de K-pop, sino hasta que hice mi research para la tarea de Eric Nam, que por cierto tenemos el episodio aquí, vayan y escúchenlo después de este. Cuando hice ese research para hacer la tarea sobre Eric Nam, que fue casi casi una tesis, Alex me dijo como, ¡Oye, es que tienes que ver We Got Married! Y viéndolo, hay un episodio donde los astros salen, y realmente ahí fue donde los topé a la concept, como banda, como individuos, y de nuevo no topé a ninguno, porque se veían de que muy muy chiquillos, o sea, yo vi eso en el 2021, y eso había sido grabado en 2016, entonces se vieron súper, súper, súper morrillos, y no topaba a nadie, y ya, ahora sí, la primera vez que los vi como que cantar algo neta, en serio, tampoco ni siquiera fue una canción de ellos, sino que salió un video en YouTube donde decía, ¡Astro cantando la bamba! Y salen cantando esta canción mexicana de ¡Para bailar la bamba! Y yo de, ¡Ay, a ver! Fá que yo no me sabía esa canción. Hasta que los escuché con ellos, y así fue como finalmente ya los topé, los ubiqué, los conocí. Y música original de ellos, creo que fue hasta que salió la canción de Juan, como que ubiqué bien, bien una canción de ellos, y la de After Midnight, esa fue la primera como coreografía que vi, entonces esa fue mi historia. Thanks. Gran historia. La verdad es que todo el tema de True Beauty fue como un gran boom para la popularidad en uno, porque estuvo en un muy buen momento de su carrera cuando filmé ese drama, porque ya era bastante conocido por hacer otros dramas. Yo lo vi primero en el de My Ivy y esa de Gangnam. Ese fue el primero en el que yo lo vi, ¿no? Pero ya después hizo el de True Beauty y todo mundo, yo recuerdo que se me grabó mucho la imagen de Nuno, en parte también por ese key drama, porque cuando salió la noticia de que ese mangua iba a tener como una adaptación, pues yo dije, ah, pues está padre, porque el estilo de dibujo de ese webcoming, como que se adapta muy bien para hacerlo live action, ¿no? O sea, como que casi todos los personajes que dibuja esta autora, como que parecen celebrities de, pues como de la farándula coreana, ¿verdad? Entonces había muchas especulaciones de a quién se parecía el protagonista de True Beauty y antes de que saliera el drama, mucha gente decía que el personaje que terminó haciendo Nuno parecía mucho a él, así que pues mucha gente ya lo quería desde el inicio y era uno de los idols que se tenía así como que en el dreamcast de True Beauty, así que a mucha gente le dio mucho gusto que el Nuno hiciera ese personaje y pues hasta la fecha creo que todo el mundo estuvo bastante contento al final con el drama, salió muy bien. Pero yo lo conocí en parte por We Got Married, pero antes de ver We Got Married, porque We Got Married salió en 2016 y Astro Doguto en 2016, ¿no? Pero yo no vi We Got Married cuando salió físicamente esa temporada, la vi después. Así que más bien mi primer acercamiento con Astro fue en 2019 y fue un video muy random porque era una sugerencia de un video de YouTube donde estaban los Astro como que haciendo un skit de comedia para un canal que se llama PikiCast y es un skit tipo ASMR, pero casi ninguno de ellos hace ASMR. Les explico rápido el contexto. O sea, es como que ellos están en una oficina. La idea es que el jefe de la oficina se queda dormido, entonces ellos tienen que sacar diversas como cosas de comida para preparar así de que todo un plato de ramen con gyoza en la oficina sin que el jefe se despierte, ¿no? Entonces la idea es que no pueden pasar de cierta cantidad de decibeles. Es un concepto muy extraño, pero no sé por qué YouTube me sugirió el video. Yo lo terminé viendo y cuando lo vi dije, guau, ¿quién es ese chico con lentes? Y era el Nuno. Entonces pues ya que topaba al Nuno, dije, ah, bueno, pues estos son los Astro, ¿verdad? Hay que ver que cantan y así. Y ya me di un clavado en algunas de sus canciones. Y luego los volví como a tener más en el radar. De nuevo cuando cantaron la de Crazy, Sexy, Cool. Fue uno de los comebacks que más me acuerdo de ellos. Así que así fue como los conocí. Un poco random, un poco con cultura de internet y un poco con sugerencias de YouTube. Algo así. ¿Y tú, Fer? Lo mío creo que fue meramente sugerencias de YouTube porque me acuerdo que lo primero que vi de ellos fue el MV de Baby, la canción de Baby. Y creo que era el último video que tenían publicado en su YouTube. Entonces yo dije, guau, hasta la fecha me gusta mucho esa canción, la de Baby, porque era como muy diferente a lo que yo había visto que era el K-pop, ¿no? Porque yo en ese entonces estaba como empezando a estanear a BTS y así. Entonces los conceptos de BTS eran un poco más... intensitos, un poco más oscuros y así. Y tú se encontraste, pues, Baby es súper candy pop y todos se veían como muy inocentes y así. Y fue como de, guau, oh, esto también es el K-pop, nice. Y me acuerdo que en ese entonces dije, guau, debería estanear a Astro, ¿no? Pero como estaba intentando también estanear a Bangtan, como de, mmm, ok, como que no se dio ni nada. Y ya después me acuerdo que igual vinieron a la K-con. Fue como de, bueno, momento, estas personas están cantando la bamba. ¿Quiénes son estas personas que están cantando la bamba? Fue como de, ah, claro, es Astro, ah, nice. Y pues igual el Nuno, el Nuno no lo puedes evitar en ningún lado. Es, trabaja demasiado el Nuno. Es como MC, como actor. Me acuerdo que igual vi a de My ID is Gangnam Beauty. El de True Beauty también está muy bueno. También el de la historia de Tana Novata. Siempre es un placer ver a Nuno como actor. Y ya, eso fue como, es como mi camino con los Astro. Honestamente, nunca ubiqué bien a, a los integrantes de Astro. Solamente a Moonbeam y a Nuno. Ahora ya los ubico a todos, guau. Así es, porque ya hicimos nuestra tareita. Ya los topamos a los seis y nos quedamos bien. Y mi research, claro que sí. Es que, por supuesto. O sea, es que este es un podcast con cero presupuesto, pero mucho commitment. Eso lo deberíamos de poner en nuestra descripción. Cero presupuesto, 100% commitment. Súper sí, de que cero presupuesto, 100% commitment, abiertas a colaboraciones y a patrocinios. Thanks. Muy bien, hay que cambiar la bio de todos nuestros redes en este momento. La verdad es que sí requiere, requiere mucho como que adentrarse en el lore de cada grupo para poder decir así como de que sí, los estaneo. Porque otra cosa con Astro es que hay grupos que casi siempre los tienes como que en el radar. Entonces, incluso aunque tú no los estanes activamente, como que aprendes a reconocer a los integrantes de cada grupo porque los ves muy seguido, ¿no? Eso fue algo que a mí me pasó mucho con Twice, por ejemplo. O sea, cuando yo empecé a estanear a Twice, no lo hice de manera activa, en plan de que sí, me voy a sentar aquí a aprenderme los nombres de todas ellas y a verme todos sus videos y así, ¿no? O sea, simplemente fue como que Twice está tan seguido en la industria sacando canciones, participando en shows de variedad y así. Y tienen mucha publicidad, así que pues, Twice es un grupo fácil de estanear en ese sentido porque como que las tienes aquí visibles, ¿no? En cambio, Astro, por lo que estuve investigando, tuvo algunos periodos de hiatus. Entonces, no sacaban combats tan seguido como lo hacían otros grupos de otras empresas. Así que pues, sí era fácil que se te perdiera a veces un poquito del radar los Astro, pero pues siempre regresan. Y tengo que decir que, de acuerdo a lo que observé, sus combats son muy buenos. O sea, no podría decir que tuvieran un combats en el que dijera No, this is not it. Al menos siempre cambian como que la vibe de sus canciones. Se mantienen frescos, pero mantienen mucho esta onda del retro pop. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, como parte de nuestra investigación para afianzar esta cuestión de si podremos llegar al camino de Cerrar Hojas o no, pues como dijo Dana, manifestamos muy fuerte y pues se nos dio la casualidad que justo mientras estábamos como en las fechas de programar la grabación de este podcast, ese, este, dije, o sea, como que nos salió el tráiler de que iba a salir esta película documental de Astro, que es Astro Gaze y la iban a pasar en los cines, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a ver qué tal, a ver qué aprendemos, a ver cómo cambia la experiencia. Y así fue algo interesante. Fuimos Fer y yo a verla. Y pues fue interesante y diferente a lo que habíamos observado antes. Entonces, ¿qué dirías que fue tu experiencia viendo Astro Gaze, Fer? Fue una experiencia interesante porque nosotros teníamos como punto de referencia cuando vamos al cine a ver cosas de Bangtan. Entonces, eso era como lo que sabíamos, ¿no? Y creímos, bueno, yo creí que iba a ser un poco similar. Y dije, ah, todo el mundo va a estar cantando y se van a parar y van a bailar y van a gritar y van a hacer el fan chant y, este, y básicamente la gente va a vivir su mejor vida dependiendo que está en el concierto, ¿no? Y sí, pero no. Eso fue lo que nos pasó en la sala. Había comparación de cuando hemos ido como a estos eventos de Bangtan. La demografía era distinta. Había bastantes personas ya mayores. Este, también, no había tanta gente tan joven, ¿saben? Creo que la media de la gente que fue a verlos fue como de 25, diría yo. Saben, como que un poquito más grandes. Y no escuché el fan chant una sola vez. Y la gente no cantó las canciones. O yo no las canté porque no me las sabía, ¿verdad? Pero, pero sí, no sé, estuvo raro. Aún así, ya había gente que llevaba así que el iStick. Y, pues, obviamente, como el general hype estuvo allí. Pero sí fue un poco diferente. Además, como no era concierto, concierto. Era como el making of de concierto. Y sí te pasaban las presentaciones, pero no todas. Pero, en general, estuvo entretenido, estuvo bien. Pude entender mejor a los astro. Y la verdad es que sí es diferente ver o escuchar simplemente la canción a ver ya el performance. Sí te da como mayor profundidad a todo. Y esa fue mi experiencia. Aunque el audio estaba súper fuerte, eso sí. Pero es culpa del cine. La verdad que sí es muy malo del sonido. Fue curioso justo porque tampoco estábamos muy seguras de qué íbamos a ver. No estábamos seguras si íbamos a ver un concierto tal cual. Así de que dos horas del concierto completo. Porque, pues, a veces pasa, ¿no? Que compras las entradas y vas a ver el concierto, ¿no? Creo que tanto BTS como Blackpink ya han hecho eso de transmitir conciertos. Incluso Coldplay. Así que, pues, es normal, ¿no? Ir a ver conciertos al cine. Pero también está la otra variante, ¿no? De que te muestran el documental de una gira, el documental de un concierto, el documental de algo, ¿no? Entonces, siento que este fue una mezcla como de ambos. Porque usualmente cuando yo veo los documentales de la gira de alguien o del concierto de alguien, sí te pasan momentos del escenario y así, pero como que suelen centrarse mucho más en lo que pasa behind the scenes y en cómo es el proceso para prepararse y todo eso. Sin embargo, aquí como que lo dividieron a la mitad, ¿no? La primera mitad de Astrogase fue casi, casi 100% documental. Hubo un par de canciones como a la mitad. Y luego ya después hubo más canciones porque la estructura del concierto, como yo entendí que funcionaba, era de que al inicio cantaban canciones como grupales, después cantaban las canciones en subunidades, porque Astro, como son seis, les queda perfecto trabajar de que en parejitas. Así que tienen sus subunidades cada uno. Y después de las subunidades cantan canciones individuales. Y ya otra vez cierran con canciones en grupo, ¿no? Lo cual a mí se me hace que es una gran organización para un concierto. Creo que así como que se mantiene equilibrado el esfuerzo y el trabajo de todos los miembros. Y pues la única cuestión que tenían de acuerdo al documental es que pues se grabó en un momento en el que se acaba de enlistar en el ejército nuestro querido MJ. Así que MJ no estuvo presente en todo el documental. Grabó algunas entrevistas, contenido para la película, pero pues ya no lo vimos así como interactuar con los miembros, estar en el escenario. Lo cual me dio mucha pena porque MJ canta muy bien y tenía muchas ganas de escucharlo cantar en vivo. Así que ya será para la otra, ¿verdad? Y pues ya metiéndome más en el tema de Astrogaze, ¿cuáles fueron mis impresiones? Mis impresiones además de lo que menciona Fer de que claramente la audiencia es distinta. Siento que el target, o sea, hacia quien está dirigido las presentaciones y cómo está dirigida la interacción de los idols con Cazarojas, es muy diferente a como lo he visto en otros grupos, no solamente Bangtan, sino en otros grupos en general. Y me dio la vibe de que estaba viendo una especie de show musical donde teníamos seis main leads de un kdrama y cada uno tenía como que su parte, una pequeña historia, la contaban y seguíamos, ¿no? Entonces, me sintió mucho como de kdrama. No sé cómo explicarlo. Simplemente me dieron vibes de kdrama ellos, así como a esa concept. Y me sorprendió que no vi tantas como que alusiones hacia las estrellas y hacia los planetas en el escenario del concierto. O sea, como que sí estaban pantallas y luces y así. Pero sentí que iba a haber como más juego con esta onda de lo cósmico y lo místico y así. Y no lo sé, tal vez había más VCRs de por medio que no vi. Pero creo que ese no era el tema principal del concierto al final. Como que la idea del Astrogaze quedó más para la película en sí que para el concierto como tal. Y pues ya, creo que esas serían como mis impresiones generales. Fer y yo notamos algunas como ausencias de... El fanservice. O sea, tengo que decir esto. O sea, en el K-pop siempre hay fanservice, ¿ok? Pero notamos que el fanservice en Astro es bastante diferente al fanservice que nosotras estábamos acostumbradas. ¿O no, Fer? Sí, fue bastante diferente. Todo como que la... Bueno, lo que mostraron en el documental slash concierto, todo fue muy formal, ¿saben? Aunque la relación entre ellos todo fue muy formal. Se nos hizo un poco extraño porque estamos acostumbrados a otro tipo de relación en pantalla. Pero aún así estuvo bien. Y concuerdo con lo que decías de que era como muy de seis mil leads de dramas. Todo era muy tetral. Eso me gustó bastante. Que todo era muy tetral. Que las coreografías eran para, pues, demostrar lo que estaba diciendo la letra de la canción. Y eso me gustó bastante. Y se nota que es como de una empresa de actores. ¡Qué bueno! Y le vi el potencial claramente a cada uno. O sea, podrían haberme dado incluso una escena de diálogos a la mitad de alguna canción. O introducirme un skit antes de una canción. Y creo que hubiera tenido perfecto sentido porque... O sea, la escenografía y la coreografía de cada canción no estaban hechas así como para hacerle... ¡Uh, el show off! Porque en los shows musicales, pues, tienes de dos, ¿no? Como los artistas que son muy teatrales, tipo Taylor Swift, tipo Madonna y así. Y los artistas que son de que vamos a bailar hasta que se queden sin aliento, ¿no? Entonces, en el caso de Astro, yo diría que son más del tipo de... Te van a mostrar un show que es tanto visual y musical. Así que también te cuenta un poquito como una mini historia cada canción. Y eso lo notamos mucho, sobre todo en las partes individuales. Por ejemplo, Jin Jin, en su canción, él, pues, es rapero, ¿no? Pero tengo que decir que para hacer las dos... La rap line de Astro, canta muy bien, ¿eh? Canta súper bien. Sí, sí, sí. ¡Buenos cantantes! Muy, muy bien. Todos cantan. Todos cantan. Todos bailan. Pasa muy bien. Sí, ¿eh? Porque, o sea, hay muchos otros grupos donde la rap line rapea y los cantantes cantan y la dance line baila, ¿no? Entonces, pero la verdad es que los astros aventaron unas notas bien potentes. Y, bueno, en el caso de Jin Jin, él decidió que él quería como centrarse más en su rap, en su parte solitaria. Y usó mucha utilería para representar que su canción hablaba acerca de que él quería ser libre y que quería dinero y ser libre y así, cositas. Entonces, se supone que el concepto de él es que era un joven asalariado que estaba esperando el día de paga para ser feliz. Nos identificamos mucho con Jin Jin en ese sentido, pero estuvo padre porque no conocíamos la rola y nada más viendo como el escenario lo entendimos. Luego, MJ, que también fue el otro rapero que nos sorprendió cañón. Sabíamos que MJ era muy buen bailarín. Yo eso es lo que había escuchado. Ok, Rocky. ¿Emjie no estaba así? I'm sorry, sí. MJ no estaba. Pero MJ canta increíble, by the way. MJ también canta una rola. No estuvo presencial en el concierto, pero él mandó un video. También me refería al de Rocky. I'm sorry. Bueno, Rocky es también parte de la rap line de Astro. Él tiene su unidad con Jin Jin. Y Rocky sabíamos que bailaba muy bien. Pero también canta bien chido. O sea, canta súper, súper bien y canta canciones difíciles. O sea, como difíciles de cantar. Y me gustó su escenario porque era muy dramático. Creo que fue el escenario más dramático de todos. Les describo básicamente la escena. Inicia con él y una bailarina que están sentados juntos como una especie de banquita de parque. Y enfrente de ellos tienen como un escenario, ¿no? De como de un campo de flores. Entonces te da a entender al inicio de la canción que es como una especie de canción de amor que él está dedicando a ella y así. Pero hay un punto en el que están tomados de la mano y ella lo suelta y él sigue caminando. Y cree que todavía está tomando de la mano a la chica, pero ella ya no está. Entonces cuando él se voltea es como que ahí cambia el tono completamente de la canción. Y deja de ser una balada romántica. Y pasa a ser una balada así como de desamor puro. Lo cual estuvo muy interesante. Y, o sea, alcanzó notas muy altas en varios puntos de la canción. Tanto que era difícil saber cuál era el clímax máximo. ¿O no, Fer? Sí, o sea, yo la escuché, esa canción, antes de que fuéramos a ver el documental y todo. Pero ver ya la escena y cómo la interpreto y todo, dije, ¡guau! La verdad, es un gran cantante. Es muy bueno. Y no tiene por qué ser tan bueno porque técnicamente como que su posición es de rapero y de bailarín. Pero aún así lo da todo y qué padrísimo, la verdad. No estaba como tan acostumbrada que nos fueran como all-rounders. Y todos son all-rounders, qué bueno. Sí, eso nos sorprendió muchísimo. Luego, otro escenario que también siento que se destacó bastante fue el de Sana. O sea, yo a Sana lo topaba, pero también era de los miembros que tenían menos idea de cuál era su color de voz y como cuál era su papel en el grupo, además de que es el magne. Entonces, Sana decidió tocar la guitarra, ¿no? Entonces, él salió, tocó una baladita pop con su guitarrita acústica. Y me encantó la rola, o sea, literal, dije, esto es una rola que le escucharía a Eric Nam, ¿sabes? Esa fue la vibe que me dio. Entonces, pues, no sé, se me hizo muy simpático de Sana que se quisiera destacar de los demás como diciendo, pues, yo voy a tocar la guitarra, claro que sí. Entonces llegó, sacó su guitarra, cantó una canción muy buena. Les digo, me gustó mucho el estilo de su canción, este, 10 de 10. Y luego siguió Moonbeam, que fue uno de los que recibió, pues, mucho clamor del público, claramente. Le gritan mucho, ¿verdad? Lo quieren mucho y se ve. Moonbeam se nota, desde luego, que es fuerte también. No solo es como cantar, sino además es el baile. Tiene un tipo de baile muy específico, así que su onda era más como sensual, más sexy. Y su escenario fue de que, como con temática de que estaba en un bar o algo por el estilo. Y tenía como que muchas bailarinas femeninas alrededor de él que le complementaban muy bien la coreografía. Y luego también salían bailarines masculinos. Y tenía cambios de outfit, si podemos decirlo así. Y, pues, nada, nos sorprendió mucho Moonbeam. Creo que tiene muy buena presencia y así. Y luego tenemos a Nunu, que en primera me sorprendió porque no esperaba escucharlo cantar Trot. Pero cantó Trot en una escena. Y en otra, ya en su solo, fue que cantó una canción que me pareció el estilo Nunu. La marca Nunu por antonomasia. Era una canción de amor acerca del primer amor. Y, literalmente, el concepto de Nunu es que él era como un joven enamorado por primera vez. Y yo dije, Nunu, is that you? Ese es tu concepto siempre. Es como de que tú siempre eres el joven enamorado. Y, pues, ya, ese es Nunu para ustedes. El joven enamorado del K-drama. Y tengo que decir que él se ve muy bien en la pantalla grande. Así que, ojalá que haga mucho cine porque le queda muy bien ese formato. Fue increíble. Ya. Sí, uno cree que yo lo he visto todo de Nunu, ¿sabes? Que lo ves y dices, wow, no se puede ver mejor. Pero lo ves en la pantalla grande y dices, no inventes. ¿Cómo es que se ve mejor? Y se supone que se ve, inclusivemente, mejor en la vida real. Entonces, de verdad es que ese hombre es irreal. Sí, de que Fer y yo no alcanzábamos a entender cómo es que Nunu es una persona de carne y hueso. Y menos viéndolo en pantalla grande. Era como de, pero es que no tiene un mal ángulo. ¿Cómo no tienes un mal ángulo? Nada, nada, ni una mancha, nada. Y eso que lo vimos fachoso en varias escenas, en plan como cuando es la hora de entrenar y así. O cuando están de que en backstage. En ningún momento parece que su imagen está descuidada. De verdad es que el hecho de que le digan Visual Genius es por algo bien merecido. Así que 10 de 10 a Nunu. Y pues ya nos gustó bastante la experiencia. Estuvo bonito. Estuvo lindo ver a las Arojas, ¿verdad? Ahí reunidas. Y creo que realmente lo único que me hubiera gustado más ver. Pero entiendo que puede que hubiera sido distinto si hubiéramos tenido al grupo completo. Es que me faltó ver más de las interacciones de ellos como compañeros. Hubo muchos momentos en la película en las que los veíamos ensayar. Y los veíamos practicar sus subunidades y así. Y les preguntaban en las entrevistas pues qué opinaba cada quien del otro, ¿no? O sea, por ejemplo, pensaban qué sintieron ustedes cuando MJ se fue. Lo extrañan o así. Y ellos estaban muy bien, pero de todas formas siento que me faltó ver más de ellos. Así más como verlos más sueltos en la pantalla. Pero pues entiendo que los estaban grabando. Así que es complicado. Y ya. Ese fue el reporte de nuestra práctica de campo, ¿verdad? Y pues estos son los resultados que le venimos a traer a Dana. Nuestra experiencia así sorprendidas de que hubo mucho comportamiento. No hubo gente gritando cosas, ¿verdad? Porque luego les gritan de cosas a la pantalla. Pero esta vez no escuchamos que gritaran cosas. Fue interesante. Y ya. Entonces, en esencia, después de haber hecho nuestro research. Y después de haber visto la... Hecho nuestra práctica de campo. Podemos pasar a decir pues qué hemos aprendido acerca de astro. Después de todo este periodo de investigación y experimentación y así. Así que podrían decirme cuáles creen que es su vibe. Tienen una vibe que evoluciona. Que si ven o escuchan su trabajo desde el principio. Es como más como... Como teen crush. Pero después va evolucionando y va madurando y así. Y ya sigue siendo como crush. Pero ya un poco más grande. Un poco más maduro. Y su vibe, su vibe es como... Como de... De quieren... Es que aún no lo voy a entender muy bien su vibe. ¿Saben? No sé cómo describir su vibe. Pero me cae muy bien. Saludos a astro. Yo estoy muy confundida. Estoy demasiado confundida porque... O sea, yo los conocí en One, ¿no? Entonces acá se ven como malotes y rudos, ¿no? Luego tienen cosas como Candy Sugar Pop. Donde se ven como medio retro. O con mucha energía. Cuando empecé a escuchar como los primeros álbumes. Fue como si estuviera escuchando algo de una época un poco ajena. Como de los ochentas. Como de los noventas. Además, todos se veían demasiado cute. Y como muy... Americanizados, por así decirlo. Cute. Y americanos. Y ahora... No sé qué les dieron. Que de repente desarrollaron unos pelazos. Y un montón de músculo. Y unos visuals tremendos. O sea, no sé qué les pasó en la pandemia. Pero evidentemente les hizo mucho bien. Porque no se parecen en nada. O sea, siento que evolucionaron demasiado rápido. En un periodo de tiempo muy, muy cortito. Y realmente no sé cuál es el concepto. O sea, fuera de que es como... Música que me hace sentir que no estoy en el año en el que estoy viviendo. Que de alguna manera es como refrescante. No entiendo cuál es el concepto. Lo siento. Fíjate que qué bueno que mencionas. Lo de que... De pronto todos son así súper visual. Porque Fer y yo pensamos lo mismo. O sea, cada vez que salía uno en pantalla decíamos como que... ¡Wow! Él es muy visual. ¡Wow! Él es muy visual. No, no. ¡Wow! Él es muy visual. O sea, lo dijimos de todo. Les dieron pastillas para ser guapos o algo así. Porque... No entiendo. O sea, esos no son los mismos morros que cantaron para bailar la bamba. Lo siento. O sea, no. A mí no me hubiera desconocido. Es que crecieron un montón. Crecieron demasiado. Lo mejor te digo, el encierro y la falta de luz o algo así... Les hizo bien. Tal vez se encerraron en el gimnasio. Es una explicación posible que tengo. Que creo que varios de ellos se encerraron en el gimnasio durante mucho tiempo. Este... Bueno, entonces yo creo que... Voy a decir que G0-0 necesita encerrarse en el gimnasio y tener el glow up. Lo necesitamos. Lazo, repazos, carazos y un montón de dinero en la cuenta bancaria. Ya lo dije. Ya lo dije en el micrófono. Ya lo manifestaste. Ya lo manifestaste. Qué fuerte. No, yo también creo eso. O sea, es que... O sea, crecieron mucho. O sea, nada más pensando en Sana. Sana ha crecido muchísimo. Él debutó cuando tenía 16. Ya está altísimo. Está altísimo el vato. Que por cierto, saluditos al Sana. Porque pues es ahora nuestro nuevo bestie G0-0. Porque él también es generación Z. Entonces, saluditos al Sana. Y así, entonces... Bueno, eso por un lado, ¿no? De que todos son muy visuales. Eso sin duda. Y lo de que sus canciones se sienten retro. Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, tienen sonidos distintos. Y creo que eso es una cosa bastante positiva de ellos. Porque creo que desde sus orígenes han sido del tipo de boy group. Que no se guía específicamente con lo que está en la tendencia. Sino que ellos aportan simplemente pues como el sonido que... Un sonido que suena diferente a lo que estás escuchando en la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo esté haciendo conceptos alegres. Maybe Astro va a ir por algo más como balada. O tal vez va a ir por algo un poco más serio. Y cuando todos estén muy serios y rudos y acá... Tal vez Astro va a llegar como con súper energía a cantar Candy Sugar Pop. Y pues eso está padre. Yo me vi todos los empis. También sigo confundida con el concepto. Porque, a ver... De acuerdo a mi research, yo investigué que el concepto oficial de Astro es que... O sea, son el tipo de grupo que tienen una especie de storytelling pensado desde antes de debutar, ¿no? Entonces, la idea de Astro es que son un grupo de chicos que no pertenecen a nuestro mundo. Que pertenecen a otra dimensión a la que nosotros no podemos acceder. Y por eso están en un viaje espaciotemporal para llegar a la dimensión a la que pertenecemos nosotras, el fandom, Aroja. Y lo que ellos quieren es llegar a ser como parte del mundo de Aroja, ¿no? O sea, como la sirenita, en plan de que out of your world. Básicamente ese sería como el concepto de Astro. Pero desde el inicio te establecen que ellos no están como que en el mismo mundo, en la misma dimensión, en el mismo espacio temporal. Así que me hace mucho sentido el hecho de que recurran mucho a usar música como que suene retro. Y que también sus conceptos se den la vibe de que no entiendes muy bien qué está pasando. Así que eso está curioso. Y pues por lo que entendí también apelan mucho al uso de como los viajes en el tiempo, la teletransportación. Hay un video en el que están como que abriendo portales. Y no sé, creo que tienen mucho de CSI, o sea, como de ciencias ficción. Y tienen un video donde se hacen refrescos. Ese es el que menos entendí. Entonces no sabría cómo explicar el video en el que se convierten en refrescos, pero ok. Y pues así. Entonces me da la vibe de que tienen... Son un grupo que yo escucharía cuando quiero estar alegre. Esa es la vibe general que me da Astro. No son un grupo que yo escucharía para estar como en mi mood sad. Ni de porfa muerte. A mí Astro me parecen un grupo alegre, buena onda en general. Ese sería como mi primer veredicto. It makes a lot of sense eso que dices. Porque así se ve retro. Así se ve cosas de repente ahí como medio extrañas. Pero justamente me gusta. Me parece muy muy refrescante. Siempre que quiero como una especie de alivio o colchón fuera de lo que ya escuché una y otra y otra vez. Siento que pongo los Astro. Y como que me refresca, ¿sabes? A pesar de que estén basados en otras canciones, en otras eras, en otras épocas. Lo siento muy refrescante. Y igual siento que tienen como mucho punch. O sea, sí te levanta porque te levanta. Como pastilla mágica. Fíjate que siento que tienen una que otra como sad song. O sea, sí hay algunas en las que dices como, ah, posiblemente podría estar llorando como con esta. Pero también me confunde mucho. Dices que son como viajeros espaciales. Interestelares. Acá, sirenita, etcétera, etcétera. Pero entonces no entiendo cómo es que todos esos vatos son un refresco. Son teenagers. Pero a la vez son como príncipes. Porque tienen un video donde salen como principitos. Y a la vez son como malotes. O sea, no encuentro muy bien el hilo conductual de esto. Pero es interesante. O sea, le echan ganas. Hay que reconocer que le echan ganas. Así que se ve como calidad en la producción multimedia, en vestuario, en maquillaje. Porque a los pelazos también siempre les quedan bastante bien. Sí, yo creo que los astros literalmente son eso de good vibes, ¿saben? Creo que el concepto de astro en general podría resumir en la palabra de fresh. Ellos siempre son fresh. Sí, de hecho, esa es una palabra que usan mucho los coreanos para definir a muchos grupos o muchas canciones. Así como de que, ah, es que es fresh type o es como refresh type. Nunca entendí muy bien a qué se referían. Y creo que astro es el grupo que mejor representa esa vibe. Y lo he visto, o sea, entiendo que esa vibe funciona como en otros grupos. O sea, yo cada vez que decían que es como fresh, pues no sé, me imaginaba comeback de verano. Eso era lo que me imaginaba, pero no, ya viendo a astro digo, ok, se puede ser fresh de diferentes maneras. Y ese casi siempre es astro. Y qué bueno que preguntas lo de, Dana, lo de no entender así como, entonces, cómo funciona el storyline de por qué están viajando espaciotemporalmente. Así que eso me permite adentrarnos en la siguiente sección, que es en la que, pues, les cuento las teorías que encontré acerca de astro. Porque, igual que otros grupos de k-pop, llámese BTS, Enhypen, Red Velvet, hay muchos grupos, 80s, Stray Kids creo también. Todos estos grupos que menciono tienen en común que, de acuerdo a teorías oficiales y no oficiales, sus videos musicales y su música está conectada en una gran historia, ¿no? Así que en el caso de Astro es igual. Todas las canciones de Astro, aparentemente, de manera no oficial, están conectadas en una misma historia. Y creo que tiene mucho sentido considerando que todos ellos han hecho como trabajos de actuación y que han hecho web dramas como grupo. Y en casi todos los videos tienen un factor en común. En casi todos los videos sale una chica. Entonces, cuando vemos que hay una chica en los videos de Astro es porque representa a Aroha, ¿no? Entonces, en el primer video, que es el de Hide and Seek, en ese video vemos que Aroha está como que sentada en una librería y así. Y entonces, de alguna manera puede conectar un portal con Astro. Entonces, ella encuentra a estos chicos que vienen de otra dimensión y ellos la encuentran a ella. Así que, pues, empiezan como que a comunicarse y a interactuar a través de ese portal que los une. Pero un día el portal se cierra, así que Astro ya no puede estar en contacto con Aroha, ¿no? Y luego hay otro video donde Aroha como que dibuja a Astro y Astro literalmente sale del papel. Así que, en muchas ocasiones, Astro está apareciendo de la nada, ¿no? O sea, a veces son un poco como entes mágicos que si lo deseas, aparecen. Y otras veces necesitas un viaje en el tiempo para poder encontrar a Astro. Entonces, todas las historias de Astro son en que están buscando la forma de llegar a Aroha. Y creo que esto fue la parte más interesante que me pareció de su concepto. Y es que están explotando de manera muy buena la idea de las relaciones parasociales. Porque en sí lo que la línea del storytelling de Astro nos quiere decir es que Aroha, en el momento en que conoce a Astro, ya no puede dejar de pensar en ellos. Pero sabe que no puede estar con ellos porque no son materialmente cercanos. O sea, no pueden estar cerca en la vida real. Entonces, Aroha constantemente ve a Astro, pero los ve en ensoñaciones, en viajes temporales, a través de portales, o sea, en elementos de ciencia ficción. Así que, aunque ella sabe que Astro existe, no los puede alcanzar. No puede tocar a Astro, no puede tener a Nunu enfrente de ella. Entonces, pero ella sabe que existen. Así que, pues, por eso los ama. Porque sabe que en algún lugar del universo existe Astro. Y para Astro es como que lo mismo. No, ellos no pueden estar para Aroha todo el tiempo, pero aún así la aman y quieren estar con ella de las maneras, o sea, que sea posible, ¿no? Entonces, teoría de que en sí Aroha representa como en las fases en las que Astro se pone más de ciencia ficción y en las que nos vemos así viajando por el espacio. Porque hay algunos videos musicales, creo que The One es uno de ellos, en donde entendemos que ellos están en una especie de nave espacial. Y, pues, tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Dónde van, no? O sea, ¿por qué están viajando en una nave espacial? Pues, al parecer, lo que están intentando alcanzar es la nebulosa de Orión. Entonces, en la nebulosa de Orión se supone que, o sea, bueno, aquí ya vamos a hacer un pequeño paréntesis de astronomía. La nebulosa de Orión es una de las zonas que es un cuerpo celeste que es muy visible desde la Tierra. O sea, es la nebulosa más brillante que se puede ver en el cielo nocturno. Y esta nebulosa es también el lugar donde nacen la mayoría de las estrellas, pero también es un sitio donde muchas de las estrellas mueren. Entonces, la nebulosa de Orión en la teoría de Astro es de que ellos forman parte de esa nebulosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, de la nebulosa de Orión tienen que llegar a Aroja. Y la idea es que cuando Astro y Aroja se reúnan, se van a convertir como que en una sola estrella. Y esa estrella va a ser como que la estrella que brille más que todas las otras estrellas. Y pues, también está la teoría de que Aroja es Polaris. Y constantemente en los videos, en las coreografías de Astro, están haciendo círculos. Entonces, la razón por la que ellos hacen un círculo y como que hay muchos planos en los videos donde ellos hacen un círculo y la cámara apunta directamente al centro del círculo que está vacío. Se supone que ese lugar que está vacío en el círculo es Aroja. Y eso es porque si tú visualizas el lugar donde está Polaris, casi siempre la ves así como si fuera de que estrellas que están en un círculo, pero Polaris siempre está como estática en un lugar. Entonces, Astro tiene muchas canciones en las que le dicen a Aroja que por favor se quede en el lugar donde está porque ellos la van a alcanzar, ¿no? Así de que tú quédate ahí y nosotros vamos por ti. Y ellos dicen que saben que van a encontrarla porque Polaris, además de todo, es la estrella guía, ¿no? O sea, siempre que veas hacia Polaris, hacia allá es el norte. Es como una forma fácil de identificarte como este o este y así. Entonces, la estrella polar siempre ha sido como una guía para los viajeros y ellos dicen que por eso Aroja es su guía, ¿no? Ella es su Polaris, ella es como la estrella que brilla para que ellos se encuentren en su camino. Y pues nada, se me hizo una cosa muy bonita y también se me hace muy lindo toda esa metáfora de que ellos están ahí, pero a veces no puedes verlos y así. Entonces, también creo que se relaciona mucho con la idea de que ellos son estrellas, de que aunque no puedan estar en contacto con Aroja, siempre están ahí para ella y que aunque ella no pueda verlos, ellos están ahí brillando, ¿no? Entonces, creo que todo eso tiene mucho que ver con las estrellas y me gustó mucho. ¿Qué opinan? ¡Wow! ¡Qué concepto tan complicado! Pero apruebo, apruebo. Me encantan los conceptos súper complicados con un montón de storytelling. Y un montón de referencias a estrellas y cositas así. Me encanta. Y me encanta esto que dices de las relaciones parasociales. O sea, creo que eso es como una cosa muy importante, ¿no? O sea, yo no lo había visto así. Porque yo no estoy mucho en este mundo del K-pop y no sé mucho cómo se maneja esto. O sea, la gente que yo sigo normalmente tiene mínimo 100 años de muerta. Entonces, nunca tengo ninguna esperanza de conocer a nadie que yo admire. Pero me gusta mucho esto que dices de que, o sea, existen, pero a la vez no existen materialmente. Entonces, siento que es como muy creativo, muy original, muy fresco. Me gusta bastante. Y pues, ojalá, así se reúna, en verdad. Mis mejores deseos para todos ellos. Ya vi el video que dijiste de los refrescos mientras estabas hablando. Y tengo dos cosas que decir. Número uno. No sé a quién se le ocurrió, pero qué padrísimo, ¿verdad? Número dos. ¿Qué necesitábamos un zoom a los pies de Moonbeam? O sea, I was like, y este zoom, estos pies, ¿qué onda? Pero bueno, supongo que algunas personas lo agradecerán. Esto es lo que te digo. Este video es del 2016. Y ahí todos se ven como super charming, cute, teenagers. Y me dan demasiados vibes americanas. Y después tienen conceptos bien diferentes. Entonces, no sé. Me encantan, pero me confunden. Pero apruebo. O sea, es como el tipo de cosa que yo haría. Pero a la vez no lo entiendo. Está muy raro. Mi parte favorita es el hecho de que... O sea, sí se les ocurrió la idea de que fueran refrescos. Y es como super original. Porque te juro que no he visto a un solo grupo de K-pop que sea refrescos. Igual que ellos. Pues está padre. Soda, o sea, concepto. No, además son como mágicos. Porque, o sea, en el video se ve como ella abre un refresco. Y sale un muchacho, ¿sabes? Es como ser mi bella genio. ¿Dónde se vende ese refresco? Sí. Ah, esa es otra. De hecho, o sea, todos los fans dicen. ¿Qué onda con la empresa? ¿Por qué no sacó una línea de refrescos de Astro? Para este punto ya tendríamos todos nuestro refresco de Astro. Cada miembro tendría su sabor de refresco. O sea, honestamente. Después de ese compás. Necesitábamos refrescos o no. Necesitábamos campaña de refrescos. ¿Qué pasó? Muy mal. Yo lo compraría. Incluso yo lo compraría. Está muy bueno. Está muy original. A lo mejor con esto de que dijeron, queremos ser refrescantes. ¿Qué es lo más refrescante? Un refresco en la playa. Let's do it. Este tiene que ser el concepto. Literalmente. Ay, yo no conocía esto de las estrellas, pero qué bonito. Me gustó mucho la historia. Y me puso un poquito triste, pero aún así es muy bella. Sí, o sea, es linda, ¿no? Porque ya que sabes como la historia de las estrellas y entiendes por qué Astro siempre está buscando algo y está como viajando intermitentemente, pues como que ahí es donde entra el elemento como de nostalgia y de tristeza del que hablaba Dana. Porque si los ves a simple vista, dices, claro, los chicos refrescos, claro, los chiscos que se teletransportan. O sea, tiene sentido, es muy refrescante, pero al mismo tiempo, si piensas que es una búsqueda que ni ellos mismos han podido terminar y que tienen un goal muy específico que es Aroja y pueden ver a Aroja brillar, igual que ellos brillan, así es. Es bonito, es triste y pues ojalá haya más reuniones de fans porque Aroja se merece ver a Astro y creo que es una relación bonita. O sea, me agrada cómo incluyeron al fandom desde el día uno en su storytelling y eso está bien padre. Y pues que llevan los refrescos, ¿verdad? Llevan los refrescos y las estrellitas. Es que qué irónico porque yo digo, ay, qué chido, yo también quiero que me salga el Nunu de un refresco, pero a la vez es como, yo no tomo refresco, ni siquiera tomo limonada o naranjada con agua mineral. Entonces, yo necesito que mejor Nunu venga embotellada en un agua alcalina. En un suero de Electrolite. Electrolite, patrocina Astro, por favor. ¿Saben qué? Vamos a hacer nuestra propia empresa y nuestros chicos van a venir en un suero. ¿Qué opinan? Eso sería mucho más energizante, ¿verdad? Y si, si, te da energía, te levantan el evento. Escuchan. ¿Qué opinan? ¿Electrolite por Astro? Electrolite por Astro. Electrolite por Astro, es más, les puedo asignar un sabor a cada uno. Mumbin sería el de fresa kiwi. Es lo único que tengo claro. Y yo digo que Nunu sería el de... El de manzana, tal vez. El de manzana. El de manzana, ¿verdad? Yo digo que Rocky sería el de Jamaica. Gin Gin sería el de coco, 100%. Gin Gin sería el de coco. Y Sana sería... Creo que sería el de limón. El de lima. El de lima limón. Ajá. Sí. Apoyen esta idea de Electrolite por Astro, por favor. ¿Pueden ser Astrolite? Imagínate, es tan increíble. Idea patentada por G0-0, gracias. Sí, la verdad. O sea, si Fantagio va a usar esta idea, queremos que nos paguen las regalías, porque nosotros lo dijimos primero. La idea es nuestra. Como dice Tablo, es mi idea, ya la manifesté, ya la grabé, es mi idea, así que tienen que pagar si la van a usar. Y también queremos que en los Electrolites vengan las caritas de cada uno de los astros en las tapitas, y que si juntas tapitas te den un cartón gigante del Nunu, porque los cartones de Nunu son mágicos. Entonces, cuéntanos, Ana, ¿por qué son mágicos? Es que suelta ser que yo me entendí apenas hace unos meses, justo cuando estábamos haciendo el research para esto, que justamente los chicos de Astro tenían varios como web dramas chiquititos de varios episodios como de 10 minutos, ¿no? Entonces los vi con mi hermana, y hay uno, estos están patrocinados como por alguna división del Ministerio de Gastronomía de Corea o algo así, si eso existe. Eso fue lo que yo entendí, porque al final ponían algo así como de Visit Korea y Korea Culture y Korean Food y así. Y el punto es que en este drama, hay una chica que tiene una vida como que miserable y que es como mesera de una cafetería, y ella como que quiere hablarle a un cliente frecuente, pero como que no puede porque es muy tímida, y tiene a otra compañera ahí, también quiere como que con el mismo cuate, ¿no? Entonces ella, un día cansada de ser como que miserable, resulta ser que en su tienda vendían los productos que estaba patrocinando el Nunu. Entonces tenían un Nunu de cartón gigante, y ella ya toda borracha empieza a llorarle a Nunu encima, y con las lágrimas mágicas, el Nunu de cartón se convierte en un Nunu real, ¿no? Es como una especie, como parte del alma del Nunu, porque este Nunu cartón sabe quién es él, pero también Nunu cartón está consciente de que no es el Nunu real, ¿no? Entonces el drama va desarrollándose en que ella descubre que es el Nunu de cartón, y que él la ayuda como a desarrollarse en su vida, ¿no? Eso va, más o menos. Muy buenísimo, véanlo. Es un thick material, fan service, está buenísimo. Véanlo, la mejor hora de su vida, se los garantizo. Entonces, tomé en cuenta que la clave del éxito está en comprarte tu cartón sotegrándote, llorarle encima con mucha fe, para que tus lágrimas mágicas lo conviertan en una persona real que te ayude en tus momentos más difíciles y te prepare la cenita. Y eso es todo. No sé qué red social, pero Fer siempre las dice al final. Arroba gz00pod en Instagram, por favor. También tenemos un Gmail, el mismo, arroba gz00podcast arroba gmail.com. O algo así. De nada. Les recordamos colaboraciones, les recordamos que no solo tenemos equipo de, bueno, o sea, podemos hacer, este, aportar ideas, sino que también tenemos aquí, este, experiencia y se ve en diseño gráfico y administración y marketing. Thank you. Electrolite, por favor, cómpranos esta idea. Ah, en fin, sí, o sea, Astrolite, le veo futuro, le veo futuro Astrolite. Yo no sé por qué Fantagio no sacó los refrescos de Astro conmemorativos, pero hubieran sido excelentes. Ustedes no lo saben, pero nos fuimos a una pausa comercial de nuestro producto patrocinado del día de hoy, que es Astrolite. La marca de Electrolite, sorales, patrocinada por Astro. Los pueden encontrar en Lima Limón de Sana, Coco de Gingin, Jamaica de Ruki, Naranja Mandarina de MJ, también tenemos sabor manzana de Nuno y sabor fresa kiwi de Mumbi. Entonces, vayan por su Astrolite a su tienda de conveniencia más cercana. Gracias. Seguimos con el programa. Una vez que tenemos la pausa de los patrocinadores, claro que sí, pues podemos seguir ahora a la segunda parte de este episodio, que es como ya que nos empapamos de toda esta información de los astros, ya que entendimos un poquito acerca de sus líneas temporales, que son un poco enredadas, ¿verdad? Pero seguimos esperando el siguiente episodio de qué va a pasar con el viaje astral de los muchachos. Lo veremos en el siguiente comeback, espero. Bueno, pues podemos pasar a la parte en la que les asignamos un astro a astro. Entonces, ¿qué astro es astro? Vamos a empezar con... ¿con cuál les parece? Empezamos con... ¿el Nuno? Me parece bien, me parece bien. Ay, Nuno. No se puede decir de Nuno, la verdad, hay mucho que decir. De hecho, podríamos dedicarle toda una temporada al Nuno y no pararíamos porque trabaja demasiado. Saca muchísimo contenido, la verdad, lo admiro. Y todavía tiene tiempo de aprender varios idiomas. Pero antes, recapitulamos que todo esto sacamos porque nos gusta clasificar a las personas como astros, ¿no? Como gentecita, parte del universo galaxia, ¿no? En episodios anteriores ya habíamos establecido definiciones de sol, luna y estrella. Entonces, ¿qué es este consejo? También en esos episodios habíamos comentado que el Nuno era una luna, indudablemente. Es una luna, es la persona más luna que vemos en astro. No solamente por el visual, ¿no? Porque él es como súper shiny, pero no shiny de que te queman los ojos, sino como shiny, soft y elegante. Como con una aura medio etérea. Entonces dijimos como, por supuesto, es una luna. Y específicamente habíamos dicho que era una luna de cuarto creciente. O sea, una persona que apenas está comenzando a brillar, así como la luna de cuarto creciente apenas está empezando a posicionarse para llegar a ser eventualmente una luna llena. ¿Por qué decimos esto? Porque, o sea, el Nuno sí tiene como fama y sí hace muchas cosas, pero en realidad está chiquito. O sea, está chiquito, apenas está creciendo, apenas está poniendo como un buen lugar en toda la industria, tanto K-pop como actuación, como modelaje, como lo que sea. Entonces, por eso lo habíamos clasificado así. Y también nos habíamos dicho que, de alguna manera, este tipo de personas, las lunas de cuarto creciente, dan esperanzas. Precisamente porque se les ve mucho futuro. Y el brillo y la melancolía son parte de ellas, pero sabes que están destinadas a la belleza y a que su resplandor crezca, evidentemente. Entonces sentimos que todo este concepto nos definía bastante bien al Nuno. Por todo lo que es, por cómo va su carrera, por su actitud, por su aura. Fue, curiosamente, la única persona de astro que clasificamos como luna, porque es el único que nos da como que esta vibe. O sea, es lindo, es elegante, pero también es como un poco frío. O sea, en imagen y también como en la actuación siempre le dan este tipo como de roles. Y es por eso que lo hemos clasificado como luna. 100%. O sea, y lo notamos mucho Fer y yo en el concierto, bueno, en la proyección en vivo, porque de verdad es que es súper atrayente. Honestamente, cada vez que salían uno en pantalla, ya lo dijimos, se veía impresionante. Y el azul ultramar le queda muy bien. El azul rey también le favorece muchísimo. Entonces yo digo que es una buena característica de luna que te favorezca ese tipo de colores. Y también, pues, siempre tiene las vibes de Príncipe. Y ojalá lo veamos haciendo más roles de Príncipe en los K-dramas y, por favor, en una película. Y ojalá lo casteen para el live action de La Emperatriz Divorciada. Thank you. Por favor, por favor. O sea, yo sé. Shobyo Shu es un personaje que le vas agarrando un poco de odio por las decisiones tan tontas que toma. Es que yo siento que Nunu físicamente me daría muy buenas vibes de Shobyo Shu. O sea, que ese personaje podrá hacer lo que quieras. Pero está bien diseñado. O sea, sí se ve guapo. Además, se supone que es el emperador más poderoso de la historia. Bueno, de esa historia. Es el emperador más poderoso. Y yo digo como, claro que sí. Y estará Nunu, todo etéreo, todo inalcanzable. Y además, en esta historia, el emperador contrario, que es Henry, pues es todo sunshine y literalmente él se hace un tronito de sol. Y yo digo como, claro, claro que sí. Yo podría ver un personaje de sol siendo el emperador Henry y a Nunu perfectamente siendo Shobyo Shu, emperador de la luna. Así que, por favor, castéenlo, háganlo. Y esta idea se me reforzó justamente ahora que vi su propaganda de... Ay, ¿cómo se llama esto? ¿La villana es una marioneta o algo así? Que yo no entiendo por qué caramba lo hace en webtoon. Yo necesito una película de eso o un drama. Yo lo vería de que así. Sí, porque nunca he visto un k-drama que esté como con esta estética de realeza imperial europea, sino que siempre que hacen algo como de realeza lo hacen como histórico, tradicional. Y tengo ganas de ver algo como princesesco, pero un poco más occidental. Por favor, háganlo, háganlo con Nunu. Nunu, hijo de la luna. Siento que en esta canción en español que tenemos de hijo de la luna, de la luna de plata, del niño bonito. Siento que esa es la canción de Nunu. Lo siento. Ya lo dije. Eterio, lindo y príncipesco. No, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Tiene un doble lado. Tiene una doble faceta que Dana quedó shook cuando la descubrió. Igual que la luna, ustedes saben que siempre tiene un lado brillante y luego tiene un lado oscuro. Un lado que no vemos. Y en este caso, el lado oscuro de Nunu, que me lo mostró Fer hace unos días y que yo quedé shook y que no podía creer cuando lo vi, es que ¿sabían qué es el morro que saca agua por la nariz? O sea, él tiene la habilidad de que por una fosa nasal mete agua y por la otra la saca así como un grifo. O sea, ahí toda la imagen príncipesca de Nunu, ¡paz! Me cayó. Y dije como, ok, es a man. Es humano, es mortal, ya lo vi. Los chicos son chicos. Ok, ya lo veo más alcanzable. Ya no lo veo tan etéreo. Y pues así. Justamente hace unos minutos iba a decir que me pareció muy impresionante como es que los astros pasaron de ser boys a ser men. En este momento, Nunu se me cayó la clasificación de boy. Y dije como, sí, boys are boys. Ni modo, no me parece nada extraño que saque agua por la nariz. Y ahora lo ubico más como Nunu, el morro del agua por la nariz. Lo siento. Lol, de nada. Es que teníamos que humanizar al ídolo. De modo. Y honestamente, o sea, Nunu es etéreo y todo lo que quieras, pero nadie puede ser etéreo 24 a 7. O sea, that's impossible. Tampoco etéreo. Tampoco etéreo. Neither of them. ¿Ok? Ok. Este, sí, necesitamos hacer que Nunu se sintiera como una persona real a nuestros ojos. Y ese TikTok es muy funcional y muy educativo para eso. Estoy súper de acuerdo con nuestro muchacho Luna, el Nunu. Y, pues, ahora vamos con el siguiente muchacho en la lista, ¿verdad? Que sería, este... Sería nuestro siguiente, chico. Ah, Jin Jin. Jin Jin es el líder de Astro y así. Y, entonces, como ya les habíamos dicho, es el rapero. Pues, es como bastante energético y todo. Pero también es como responsable, ¿saben? Es como de que, de acuerdo a lo que percibimos de su aura en la pantalla, nos dio la vibe de que es alguien, pues, chistoso, amigable y así. Pero también sabe cuándo ponerse como que serio a trabajar y eso. Entonces, pues, creemos que le quedaría bien la categoría de sol de mediodía. Que, ¿cuál es un sol de mediodía, Dana? O sea, ¿qué no habíamos dicho? ¿Que él era amanecer? Ah, qué cierto. Sí, Jin Jin es el amanecer. Jin Jin era amanecer. Básicamente te da energía por el día. Makes a lot of sense que Jin Jin es como el líder sea el amanecer, que sea el que inicie. Porque, pues, justamente, ¿no? Él nos da el punch. Nosotros habíamos definido a las personas amanecer como personas madrugadoras, pero con mucho punch. Te dan energía para el día y que te ayudan a salir un punto de estancamiento y te impulsan a hacer las cosas. Esa era la definición de persona amanecer. Y si ustedes ven algún video, alguna fancam, la proyección de astro, lo que sea, pueden ver que Jin Jin siempre está como, ¡Sí! Como que da mucho esa vibe energética buena onda, que está tratando como de cuidar un poco a los demás, ¿no? De que todo se cumpla como tiene que ser cumplido. Y por eso le dimos esta clasificación de señor amanecer. Él es el señor amanecer de grupo, de estos astros. O cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Además, tiene puntos extra de amanecer por su sonrisa. Jin Jin tiene una gran sonrisa. Y el hecho de que siempre, bueno, le queda como muy bien el pelo plateado blanco. También nos da muchas vibes de amanecer, como esa onda de la luz que se ve cuando está saliendo el sol y el cielo se ve como entre blanco y gris. Creo que es como mucho el tono del pelo de Jin Jin, así que me agrada. Y da muchas vibes de solecito, claro que sí. Buenísimo, la verdad. Lo queremos mucho, por eso le damos el título de señorito amanecer en este podcast. Gracias. ¡Aplausos! Va a ir a escuchar su solo. También en comunidad con Rocky está chido. Continuando con las personas solecito y en orden, ¿verdad? Del desplazamiento del sol. Continuamos con el señor Mombe. ¡Wow! A él lo clasificamos como un sol de mediodía. ¿Por qué? Nosotros definimos al sol de mediodía como personas que te ayudan a estar en confort. No puedes evitar notarlas porque son el centro de atención, pero son soles de doble filo porque o te llenan de luz o te queman. ¿A qué le dimos esta clasificación, Alex? Porque nos dejó impactadas. O sea, les puedo prometer que cada vez que Mumbin estaba en pantalla en la proyección, alguien gritaba en el cine. Era como de ¡Mumbin! O sea, alguien o gritaba o se escuchaba el gasp colectivo de ¡Ahí está Mumbin! Entonces, sentimos mucho esa vibe, mucha energía. Y luego, yo era la del gasp. Sí. Escuché tantas veces a Fer haciendo el gasp o haciendo el movimiento de que no veía la pantalla. O sea, literalmente, cuéntame, Fer, ¿acaso es que Mumbin era Too Much? ¿No podías verlo directamente? ¿Era como el sol de mediodía? Sí, es que a veces cuando está, sobre todo cuando está en el escenario, cuando estaba como para del escenario, preparándose, no tanto, pero cuando está en el escenario, es que de verdad, brilla demasiado. Es impresionante. Tiene una gran presencia escénica y no tiene miedo de demostrarla, además de que tiene esta sonrisa como con dimples y así, súper shy. Tiene una gran sonrisa, entonces eso le da puntos extra de sol. Es que, ¡ay, Dios mío! Es muy bueno, es muy bueno. Es que es ese tipo de sol que como que lo ves y no sabes qué hacer. Y además, no es un sol amigable y lindo y como que lleno de energía como es Jinjin, sino que este sol es como más, wow, más etéreo. O sea, a mí, makes a lot of sense que siempre Mumbin y Nunu estén como juntos y sean como súper visuals, porque son el sol y la luna. ¡Claro que sí! Tienen que estar juntos, o sea, separados son buenos, pero juntos son de que eclipse. Sí, increíbles, los TQM. Siempre tiene que, siempre que hay un sol y una luna, hay un eclipse, entonces 10 de 10 ellos dos. Yo también apruebo esa categoría. ¡Creemos muchísimo! Es un eclipse, es cuando Mumbin y Chauno están juntos, fin. Imagínenlo, visualícenlo, tienen la imagen, bien, eso es un eclipse, 10 de 10. Además, también hay que decir que sí entra súper en esta onda de ser el sol hot y abrasivo, porque pues nuestro querido Mumbin, al igual que Jinjin, y esto es una queja personal de una señora victoriana que solamente muestra los tobillos en público, gracias. Pues estos vatos no tienen miedo de echar piel, ¿verdad? De mostrar piel y así, entonces, qué bueno, qué gusto por ellos. Se ve que se esfuerzan mucho en el gym, que el gym rinde sus frutos y que, pues, qué padrísimo, qué padrísimo. Y, entonces, siempre eso es como que un elemento en su, en los outfits, como el momento striptease, por así decirlo. Y, pues, es un gran fanservice, gran fanservice. Todas las fans muy, muy agradecidas, la verdad. Ojalá G-00 también entre al gimnasio pronto. ¿Por qué le hace falta? Quisiésemos. Quisiésemos, la verdad. Veremos, veremos si 2023 es el año fit, G-00. Y, ojalá que cuando intentemos entrar al gimnasio no se origine un cataclismo global. Y si pasa, lo lamentamos por haber alterado el orden de las cosas. Muy bien. ¿Quién sigue en nuestra categoría de soles? Sigue el señor Rocky. Rocky nos dio un poco de conflicto, porque no sabíamos si era un bebé sol o un sol de atardecer. Pero, al final, lo clasificamos como un sol de atardecer. ¿Por qué? Decimos que las personas de atardecer son las personas de la Golden Hour. Son soles efímeros, nostálgicos y reconfortantes que se sienten como un abrazo. Revenen a los demás antes que a ellos mismos. Y son el sol más parecido, en nuestra clasificación, a una estrella fugaz. Esvanece en el anochecer, así, bien mágico. Creo que este es de nuestros soles favoritos, aquí en el pod. Con muchas connotaciones personales, ¿verdad? Y justamente sentimos que Rocky encajaba en esta clasificación tan bonita. 100%, y la verdad es que lo reafirmamos y lo confirmamos en la proyección del documental. Porque, como le decía a Fer, sentí que en el documental aprendí mucho como de Sana y de Rocky en el particular. Tuvieron como momentos donde brillaron mucho. Y siento que esta cuestión de que Rocky es el miembro all-round de ellos. O sea, todos son all-rounders, pero específicamente Rocky es como que el all-round de ellos. Y se notó porque lo vimos bailar, lo vimos rapear, y lo vimos alcanzar unas notas impresionantes. Y además, hacer una representación dramática mientras cantaba. Yo dije, sí, esto es 100% atardecer. Además, él expresamente quería que su escenario solitario tuviera mucho punch y mucho dramatismo. Y que dijeran, sí, 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 todos vamos a llorar contigo. Entonces, eso es muy de sol de atardecer. Y vivas un día. Entonces, creo que Rocky se lo merece. ¿Qué opinas, Fer? Es que Rocky es un gran artista, de verdad. Es muy buen artista. Y es súper dramático. Y lo sabe. Y lo explota. Y qué bueno. Es un gran sol. Un gran sol de atardecer. En este perfil aprobamos el drama. Y cuando no hay drama, nos lo inventamos. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Especialistas en performatividad, drama y universos alternativos. Gracias. Así es, así es. Bueno, ya pasamos con nuestro señor atardecer del día. Ahora sigue nuestra siguiente categoría Fab, que es el de la estrella. ¿Quién es nuestra estrella? Aquí la clasificación de estrella fugaz. También es muy querida en el post. Y se la hemos dado a nuestro querido, muy valiente, súper soldado, Jay. Jay es nuestra estrella fugaz. La definición es, las estrellas fugazes son efímeras. Porque no van a estar ahí para siempre. Y no te puedes aferrar a ellas. Tienes que ser muy observador para poder encontrarlas. Son melancólicas. No son para cualquiera. Y no dan calor. Ojo ahí. Eso también es muy importante. Jay. Me encanta su voz. Puedo decir que cuando estaba viendo todo esto, obviamente, como que mi primer amor fue Nunu. Después vi a Moonbeam, me encantó. Pero ya escuchando los álbumes, la voz de MJ, me encanta. Me encantó, me encantó. Entonces creo que mi hombre perfecto estaría como, o sea, en el cuerpo de Nunu, con la personalidad de Moonbeam y la voz de MJ. Ahí. Ahí lo tengo. Anoten todos para el currículum, por favor. Se aceptan solicitudes. Gracias. MJ es muy impresionante. Es un artista también súper chido. Yo vi algunos videos de cuando hizo el musical de Jamie y quedé. O sea, quedé. Porque dije, wow, qué talentoso. Qué bien canta, la verdad. Qué bien canta. Además, en las entrevistas que vi, vi una que hicieron con Eric Nam. Aquí un favorito del podcast. Saluditos al Eric. Y en ese podcast, MJ se la pasaba. Todo el tiempo como que intentando hablar en inglés con Eric. Porque, pues, hashtag Eric, el teacher de inglés de media industria. Y era muy divertido como él realmente no hablaba inglés, pero así asentía todo. Y hacía como de que, yes, of course. O sea, hacía como que si había entendido. O hacía como que sabía lo que estaba diciendo en inglés. Y no está diciendo nada. Pero él estaba muy confiado cuando lo decía. Entonces, me dio mucha risa eso. Y en sí todos los miembros dicen que es como el happy virus del grupo. Y se sintió mucho. O sea, ahora que en el documental él no estaba presente físicamente. Sino que grabó algunas escenas como de entrevista. Y una escena para el concierto. Los miembros decían que, pues, sí sentían que les hacía falta su MJ. Y que no podían estar sin su MJ. O sea, incluso uno comentó que cambiar la coreografía de seis personas. Y adaptarla a cinco. Se sintió muy diferente. Entonces, todos sintieron la ausencia de MJ durante el concierto. Lo extrañaron mucho en el documental. Y siento que se nota como cuando hace falta la persona. Que es así como de que el energizante del grupo, pues, duele, ¿verdad? O sea, como que la vibe ya no es igual. Así que creo que esa es una característica también como de Estrella Fugaz. El hecho de que sabes cuando ya no están ahí. Porque cuando no están, se siente muy fuerte cuando no está esa persona. Entonces, MJ, regresa a casa pronto, por favor. Verdadero Gary con Home. Aparte es el Happy Virus. Y lo que más me sorprendió de MJ es que es parte de un grupo de Trot. Esto le da muchísimos puntos, de verdad. Me parece muy divertido e increíble que sea parte de un grupo de Trot. Siento que el Trot va bien con Astro. Creo que, o sea, los Astro podrían hacer un comeback de Trot. Y me parece que quedaría bien con su vibe. ¿Qué nomás digo? Es que los quiero muchísimo. Ay, también me gustaría verlos en un comeback como estos trajes blanco y negro, pero donde la chaqueta es como blanca. Y a lo mejor en un video igual de blanco y negro, con estos micrófonos como medio retros, tipo jazzy. No sé, me gustaría verlo como eso. Siento que son los únicos que podrían hacerlo. Y que los critiquen diciendo como, eso no va con el concepto. O eso está fuera de moda. O cosas así. Ándale, podrían aventarse un video onda Wonder Girls, el de Nobody Like You, o el de Mamamu, el de Kano Man, algo así. Quedaría muy chido. O Mr. Ambigus también les quedaría bien. Bien. Este, concepto retro, retro para Astro. Y que, imagínense, que el siguiente concepto sí sea de trot y lo manifestamos en un podcast. No, no, ya quedó registrado primero. Derechos reservados aquí, allí, 00. Ya lo dijimos. Aquí ya dimos como mil ideas para Comebacks, para Merch, Fantacio. Llámanos. Contrátanos. De verdad. Sí. No sé qué está esperando para contratarnos. Porque hasta Fantacio, tú no sabes, pero sé que a ustedes les gusta mucho hacer tramitas, chiritos, con comida. Ahora, Alex, ¿les tiene unas ideas de comida latina con comida coreana que, bueno, las están perdiendo? Las están perdiendo. Uy, sí, no saben. Mi fuerte es inventarme platillos mix de comida mexicana y comida coreana. Entonces, Fantacio, si quieres los derechos de eso, tienes que llamar. En fin, fin de la pausa comercial. ¿Quién sigue en nuestras categorías? Ah, sigue pues nuestro Magne, Sana. Y para Sana estuvimos en problemas porque, o sea, ya Dana les explicó las categorías que teníamos hechas, que era la de los soles y la de las lunas. Pero para Sana dijimos, es que Sana no nos daba específicamente de sol o específicamente de luna. Así que nos inventamos una nueva categoría específicamente para Sana. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Es que justamente cuando se nos acaban las categorías, nos encanta porque decimos, esta persona es como especial, ¿no? Con esta persona nos da tela para hacer cosas nuevas. Y para Sana creamos la categoría Cometa. Aquí, en exclusiva y en premier, Sana es nuestra primera persona nombrada como Cometa. Es el chico Cometa de este año y de este pod. ¿Por qué? Los cometas orbitan alrededor del sol. De hecho, la definición de Wikipedia nos dice que un cometa es un cuerpo celeste constituido por partículas de hielo que orbita alrededor del sol siguiendo diferentes trayectorias elípticas y, según Wikipedia, ¿verdad? Pero nosotros lo convertimos en un cometa porque, o sea, sí orbita alrededor del sol. O sea, Sana tiene mucha energía de cometa porque, pues, es el más chiquito del grupo y suele estar junto a Moonbeam, que es nuestro sol por excelencia, y lo ve como su modelo a seguir. Así que le dijimos como, mmm, tiene mucho sentido que si ya tenemos un sol, tengamos un cometa, y más si este cometa, pues, es como el más chiquito del grupo, y está orbitando a su solecito. Así es, y eso se reforzó cuando vimos en la entrevista que le hicieron de que Sana tuvo dos subunidades en este concierto debido a la ausencia de MJ. Entonces, su primera subunidad, que es como la más popular, que es con Moonbeam. Con Moonbeam ya sacaron dos canciones. Este, la de, una de ellas, una de mis favoritas, es la de Vara y Día. Entonces, pues, Ana siempre dice que Moonbeam es como, en parte, es un modelo a seguir porque él lo admira mucho en el sentido de que le gusta cómo baila Moonbeam. Considera que Moonbeam tiene un estilo propio de baile, y a él le gustaría desarrollar como que un estilo de baile también, que sea como auténtico. Entonces, como les decimos, él es como el magne, es el más chiquito. Él claramente ha crecido con su, o sea, en compañía de ellos. Y, pues, se ve, ¿no? Que es como el hermanito de Moonbeam, en cierto sentido. Entonces, como que Moonbeam es nuestro solecito, así que nos hizo mucho sentido. Y, además, no es por nada, pero cuando le preguntaron que a quién prefería, si a Moonbeam o a Nunu, él dijo Moonbeam. Entonces, dijimos, bueno, entonces es porque es un cometa. Claramente es un cometa. Y, pues, nada, o sea, le queremos mucho. Es muy divertido y podría ser nuestro potencial bestie porque es de nuestra edad, es generación Z y es igual de awkward que nosotras, ¿no, Ferra? Sí, es súper awkward, pero awkward en el buen sentido, ¿saben? Este, es bastante gracioso. Y nos cae bien, podríamos ser besties. Ana ha declarado el nuevo bestie personal de G00 junto con nuestros otros 300 amigos personales. Pero, más sana. Es el primero que sí tiene nuestro edad. Sí, es cierto. Es el primero que podríamos hacerle referencias de Hannah Montana y probablemente las entendería, ¿sabes? Además, otra cosa chistosa es que a Sana le preguntaron, ¿cómo te ves en 10 años? Pensó, en 10 años. Bueno, en 10 años voy a tener 33. Y hasta ahí quedó su reflexión. O sea, como que se le hizo cortocircuito cuando pensó en que va a tener 33 años algún día. Y dijo, ¡ay, no sé! Y same, same. I mean, somos. Somos nuestra estrella más personal, la verdad. La verdad que sí. Entonces, pues aquí quedó nuestra categorización muy especial de ¿qué astro es astro? ¡Woo! ¡Aplausos! Resumen, tenemos una luna, estrella fugaz, un cometa, tres soles. De nada. Sé que todas tenían esta duda de qué astro son los astros. Ya les hicimos la chama, ya les hicimos un análisis de cuatro meses. Pues siente. También nada más queda decir como conclusión que Aroja sería Polaris. También es una estrellita, tiene su propia estrella con su propio nombre. Y eso no lo inventamos nosotras. Eso es como una teoría que tiene el fandom desde hace tiempo. Así que pues felicidades Aroja por ser Polaris. Es una gran estrella. A mí me gusta mucho. Y pues por eso, o sea, ven todo esto que nos estábamos perdiendo. Yo pensaba mucho que los astros sí podían ser nuestros besties y nosotros sin saberlo. La ignorancia mata, amigos. La ignorancia mata. Sí, la verdad que fue muy divertido hacer esta investigación y research con tanto tiempo de anticipación. Y echarnos un clavado a los astros fue muy interesante. Próximamente, episodio de G00 en el que les contamos nuestra historietam de cómo nos convertimos en parte del Team Fantaggio y trabajamos con los astros. Manifentando. Y también la próxima parte les contamos cómo nos encontramos a Nunu en Bellas Artes. Muy importante. Ay, esa espina la tengo demasiado clavada y les voy a decir por qué. En ese tiempo yo estaba demasiado clavada en mis estudios de música clásica. Y antes de la pandemia, yo me la vivía muchísimo en Bellas Artes y básicamente en cualquier sala importante, el estado donde vivo, donde se proyectará de que música clásica y ballet. O sea, era yo. Entonces, obviamente, yo topaba a nadie vivo de este siglo que no se dedicara a la música clásica. Y siempre andaba por ahí. Tal, haciendo este research, me enteré que Nunu estuvo en Bellas Artes en 2016. Que, en fact, estuvo en todos los lugares que yo recorría constantemente en 2016. Lo cual me hace pensar que muy probablemente sí me lo topé. Pero como son lugares que justamente siempre están como llenos de turistas o gente de gente rara y friki como yo, que nos gusta la música clásica. Pues como que no topas a nadie o si topas a alguien como que no te interesa. Porque no es como que vayas a ver a Paganini o vas caminando. Entonces, cada quien va en su asunto. Entonces, pienso que posiblemente me lo encontré, posiblemente hasta lo empujé. Y a mí me dio exactamente igual. Porque como ni lo conocía, ni llevaba 150 años de muerto, ni tocaba el piano, pues no lo topé. Y ahora, lloro. Pero creo que todavía tengo otra oportunidad de que vuelva a pasearse por la calle de Madero. A pasear en Bellas Artes y a comer tacos callejeros. Entonces, arriba la esperanza, abuelita. Arriba la esperanza. Arriba. Y, pues, así. Entonces, en eso quedaría nuestra guía o nuestro intento de cómo estanear a Astro. Así que, pues, ahora les presentamos nuestras conclusiones. Así que, lo primero sería que hay que hacer un pequeño paréntesis. Hicimos esta guía y no teníamos idea de que, de hecho, ya están a punto de cumplirse el periodo del contrato de Astro. Entonces, pues, me parece que tienen hasta febrero para decidir si se quedan o no. Y, pues, por nuestra parte, nos gustaría que renovaran, honestamente. Porque ya hicimos todo nuestro research. Entonces, ahora ya tenemos como muchas ganas de ver el comeback cuando haya comeback. Así que, pues, esperemos que los Astros renueven su contrato y así. Y tengamos más Astro para rato. ¿O no? Sí, ojalá renueven. Sí, me parece como súper triste que estemos haciendo todo esto y entrándonos de su existencia. Cuando podría ser su disolución en unos pocos meses, pero no. Necesitamos que renueven su contrato porque, obviamente, todos queremos saber qué pasa con Aroja. Y queremos el concepto de Príncipes en Dark Academy. Y también quiero el concepto de los Astros en blanco y negro. Entonces, no se pueden disolver. No aún. Todavía les quedan muchos conceptos que hacer. Y sí, evidentemente, ¿cómo pueden irse sin hacer un video con trajes de príncipe? Inaceptable. Inaceptable. Entonces, necesitamos esos envis antes de cualquier cosa. Así que, pues, por lo que queda del oráculo de G00, nosotras esperamos que los Astros renueven el contrato. Entonces, eso es lo que manifestamos el día de hoy. Entonces, nuestra siguiente sección de conclusiones y manifestaciones. Tenemos una canción en español que quisiéramos que si Astros regresa a Latinoamérica, ojalá regresen a Latinoamérica, nos gustaría verlos cantar esta canción en español. Ay, sí. Es que, perdón. Necesitamos urgentemente. Si Astros ya cantó La Bamba en español, ya vimos que pueden hablar español y vimos que lo hacen bastante bien. Por favor, por favor, por favor. Necesitamos que vengan y canten canción de Saturno. No sé si topen esa canción, pero estuvo muy famosa en los ríos. La de Pablo Alborán. La de Pablo Alborán. Y no nos interesa que Pablo Alborán no sea de Latinoamérica. Necesitan cantar acá. Necesitan cantar en español. Es como lo más importante. Porque es que imagínense a los Astros cantar. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. O sea, imagínense. Le veo muchísimo material y muchísimo futuro. Así que, por favor, fantallo, que le acriste a un burgos, o a quien tú quieras que hable español, que les enseñe a los Astros la letra de esa canción, vienen a Latinoamérica y la cantan. Por favor, la necesitamos. Aquí déjenos en los comentarios si también apoyan esta emoción de que los Astros canten la canción de Saturno de Pablo Alborán. Es que es buenísima esa rola. Y si no la han escuchado, vayan a escucharla y díganme que no les recuerda a Astro y no creen que Astro haría una gran interpretación de esa canción. O sea, es que es 100% el concepto de Astro y Aroja. Tiene que pasar. Tiene que ocurrir. Entonces, manifestamos eso. It's Meant To Be. It's Meant To Be, la verdad. Y podría ser hasta el OST de un drama que se ambiente. Ya sabes que ahora están haciendo como muchos dramas de que en España creo que podría ser un buen OST de un K-drama. Right. Estaría buenísimo. Ay, de verdad, sí, por favor, háganlo. Y, gran dato metiche que a los podescuchas no les interesa, esto también se me ocurrió mientras me bañaba, que yo genero ideas para el pod. Entonces, estoy haciendo otras actividades laborales porque no me puedo dar el lujo de perder un solo minuto de mi vida y de mi tiempo. Así que, ojalá la vida me dé más tiempo para bañarme más seguido y que se me corren más ideas para este pod. Gracias. Amén. No, güey. Ah, pues sí. Entonces, más ideas. Además de todo esto, una vez que hicimos nuestro research, y creo que no sería justo terminar una guía de cómo estanear a Astro sin decir al final de este experimento cuál terminó siendo nuestro bias y después de haber hecho algunos test muy divertidos. Entonces, primero que nada hicimos un test. ¿Cuánto sabemos de Astro? Y pues ya después de todo el research que hicimos, podemos decir que sacamos 12 de 14 preguntas. O sea, llevamos un muy buen nivel para haber aprendido esto de que en menos de un mes lo hicimos bastante bien, ¿o no? Creo que lo hicimos bastante bien. O sea, sí hicimos una ardua investigación, pero los datos deep que se necesitan a contestar este test, en plan de que, ¿cuándo es el cumpleaños de cada miembro? ¿Y cuál es su talento raro? Eso, eso lleva más tiempo. Y este tipo de datos raros los aprendimos en el último mes. Estoy muy orgullosa, ¿verdad? Que lo logramos aún con todo y la vida, aún con todo y las vacaciones, la escuela, las presiones, la tesis, el servicio social, la muerte de la reina, aún con todo, lo logramos. Que vean que no nada más fue chulo. O sea, 12 de 14 me parece muy bien. Y no se vale porque el 12 de 14 fue porque no le pusimos el apellido Kim al nombre, pero no se vale. No se vale que no te lo tomen bueno solo porque no pusiste el apellido. Sí, cierto. Tendrían que haber tomado dos respuestas buenas. Anyway, entonces, pues díganme quién es su bias ahorita, ya así en corto. Y luego nos vamos porque hicimos, o sea, nosotros dijimos, ok, tenemos una idea de quién podría ser nuestro bias antes de hacer la investigación. Luego después de la investigación dijimos, ok, creo que este es mi bias y este es mi bias breaker porque ya decimos breakers. Y además de eso hicimos tres test muy interesantes. Uno es de qué miembro de astro te pareces más. Luego fue el test de qué miembro de astro sería tu novio perfecto. Y luego el test de cuál sería, o sea, qué miembro de astro te llevaría a una cita perfecta. Entonces, cuéntenme sus resultados, chicas. Mira, antes de todo esto, mi bias era Nunu. Luego, después en el proceso, fue Moonbeam. Y al final terminé con MJ. Pero según los test, según el test de un miembro de Astro es tu cita soñada, dicen que Moonbeam. En el test de ¿Quién sería tu novio perfecto? Igual me salió Moonbeam. Y en el test de ¿Quién es tu astro boyfriend? Me salió Nunu. Así que pues creo que bastante coherente, ¿verdad? Bastante coherente. Ah, y también hicimos uno de ¿Qué miembro de astro eres tú? O algo así. Bueno, pues ahí me salió Rocky. Sí. ¡Tarán! ¡Ay! ¿Y tú, Fer? Yo antes de todo esto, que bueno, mi bias es Moonbeam. ¿Right? Pero después, de toda esta experiencia y de ver en la pantalla grande y así, mi bias breaker es para sorpresa de nadie Rocky. Y entonces pues ya, tengo a Moonbeam y a Rock. En el test de ¿Quién soy? Soy aparentemente Jinjin. Y qué padrísimo. Qué honor es en Jinjin. Y este... Y en el de... Hicimos tres, ¿no? Hicimos como tres test de como ¿Quién es tu pareja ideal de astro? Y así. A veces me salió una persona diferente, pero me salió mi bias y mi bias breaker. Me salió en uno Moonbeam, en otro me salió Rocky, y en el último me salió Jinjin. Que soy yo, aparentemente. Entonces, todo muy bien. Todo muy bien con los astro. Padrísimo. Pues bueno, yo creo que podríamos decir que en este podcast terminamos siendo Moonbeam Bayas. Terminó siendo nuestro main boy y qué gusto, qué gustísimo. A mí al inicio, igual yo decía que mi bias iba a ser Nunu, porque fue el primero que me llamó la atención. Pero luego Moonbeam me pudo mucho y al final de la investigación dije, sí, Moonbeam es mi bias. Pero mi bias breaker terminó siendo Nunu. Así que creo que estuvo bien. Bastante equilibrado. Y pues a mí, en el miembro que se parece más a mí, igual que a Dama, me salió Rookie, lo cual es muy lindo. En el miembro de que me llevaría a una cita ideal, me salió el Moonbeam. Y yo de que sí, por supuesto. Sí, Halo, claro. Y en el miembro que sería mi perfect boyfriend, me salió Jinjin. Entonces yo digo, sí, puedo ver que Jinjin sería my type. Entonces estoy bastante satisfecha. Y pues ya, ese sería nuestro episodio acerca de los Astro. Intentamos estanearlos con éxito, diría yo. Nos causaron curiosidad como para seguir escuchando su música, para seguirlos. Pues nada, estamos esperando a que haya anuncio de comeback, ¿verdad? Nos vendría muy bien que antes de que se acabe el año hubiera comeback o algo así. Estaría bonito. Y yo digo que antes de que se acabe el año o a inicios del siguiente debería haber un comeback. Digo yo. Entonces esperamos eso. Y pues si ustedes son arojas o si también tienen curiosidad por estanear a Astro y les gustó este episodio, nos lo pueden contar en nuestras redes sociales, que son... que son arroba gz00pod en Instagram, Twitter y TikTok. También nos pueden escuchar en YouTube como gz-00 así solito y también estamos en Google Podcast como gz-00 énfasis en el guión. Ahí nos pueden dar sus likes, sus dislikes, dejarnos sus comentarios y hacer todas las cositas que se hacen en el internet. Nosotras somos G-00 y nos escuchamos para la próxima. Bye. 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 Bye.